Muy buenas a todos, vamos aquí a comentar el bombazo que saltó hoy sobre el caso Nieman y es que Chess.com ha publicado un informe de 72 páginas, un informe mayúsculo sobre Nieman os voy a adelantar brevemente las conclusiones para el que no se quiera ver todo el vídeo dicen que ha hecho trampas en Chess.com en más de 100 partidas, partidas además de 2020, partidas con premios en torneos con premios y algunas contra jugadores como Nepo, así que eso es lo que dicen sobre las partidas por internet luego vamos a ver que analizan las partidas en el tablero y no llegan a afirmar que haya habido trampas en esas partidas vamos a ver que sin embargo dicen que hay varias cosas sospechosas el comunicado es muy largo, son 72 páginas, vamos a intentar saltarnos un poco tenéis todo disponible online en Chess.com y comentar un poco las cosas Bueno, primera página, dicen que básicamente que no hubo ninguna presión de Magnus que quieren presentar esa evidencia de que Hans hizo trampas online y también las razones por las que Hans dejó de estar invitado a su torneo también sueltan un poco de historia de la misión de Chess.com y aquí hablan de cómo ha sido el día a día desde que Magnus y Hans jugaron, hubo esa entrevista y al día siguiente Magnus con ese famoso tuit dejó el torneo y ellos a la vez escribieron el mismo día un email a Hans de forma privada donde le decían las razones por las que dejaban de ser invitado a su torneo por internet además, como vamos a ver más tarde, le aseguraban aún así 5.000 dólares que hubiera conseguido si perdía en la primera fase de dicho torneo Al día siguiente Hans decide públicamente informar de la decisión de Chess.com que entiendo que es el punto de pasar de privado a público por lo que ellos también sienten que pueden hacer público ciertas cosas Unos par de días después también Dani respondió y pues bastante días después ya, después del torneo del Tour pues fue Magnus el que dijo algunas cositas todas, como decíamos en ese momento, más con sospechas ya Magnus señalando también a Nieman directamente en la Sinkfield Cup Bueno, aquí dicen que cuáles son las razones por las que le expulsaron del torneo y básicamente dicen que tenían que hacerlo en ese momento porque no había tiempo, tenían que hacerlo por tantas cosas de marketing esto había que hacerlo rápidamente y elegir otro jugador para conformar los cuadros Dejan claro que no ha habido ningún jugador, ni Magnus, ni Karu, ni nadie que les haya influenciado pero sí que ha habido unos cuantos que le preguntaron sobre las medidas antitrampas y dejaron en privado caer que no se fiaban de Hans Bien, pues esto básicamente lo dicen sobre el torneo y aquí un punto muy importante Creeches.com que hubo trampas de Hans contra Magnus en la Sinkfield Cup y más generalmente creemos que ha hecho trampas en el tablero y la primera fase es clara a pesar de las especulaciones públicas a estas cuestiones desde nuestro punto de vista no hay una evidencia directa que prueba que Hans hizo trampas contra Magnus o que prueba que había hecho en el pasado A pesar de esto sin embargo dicen que hay cosas sospechosas es decir, dicen que no hay evidencia directa pero que hay cosas sospechosas vamos a verlo más adelante que analizan la partida dicen caso que está en la partida también incluso mencionan las explicaciones después de Hans y también dicen bueno, pues que subió mucho elo que no es habitual y estas cosas pues señalando bueno, pues que es un caso extraordinario y bueno, más adelante vamos a ver en la sección la revisión de las partidas de Hans que usan el método que Creeches.com usa así que lo veremos más tarde pero en principio dicen que no hay evidencia directa aunque dicen que hay cosas sospechosas y por supuesto dicen que están preparados para cooperar con la FIDE que al final es los que tienen que tomar una decisión bueno, pues las razones por las que básicamente le cierran la cuenta y todas estas cosas después de la partida con Magnus y dicen que se basan en diferentes cosas como digo no nos vamos a poner a leer de todo pero dicen que después de pensar mucho decidieron no incluirle y también bueno comentando que los premios son muy grandes y que no se querían básicamente meter a alguien que ha confesado en el pasado de estar haciendo trampas y también bueno hay que decir que es un torneo privado reconocen que el momento de tomar esta decisión no era ideal pero que lo tenían que hacer en ese momento como he dicho pasamos a la siguiente página y vamos a ver aquí dicen debemos empatizar que nunca hemos intentado bueno pues que esta conversación con Hans sobre la violación del fair play en el juego limpio fuera público que siempre han sido han hecho de forma privada pero bueno igual que esto de que le retiraron del torneo pero que él escogió hacerlo público y como resultado de esto nosotros sentimos que era nuestra que debían hacer públicamente con los comunicados así que cierta forma sienten que la privacidad fue Hans el que lo cerró diciendo el que se la saltó diciendo públicamente que la habían dejado de invitar a este torneo bueno también hablan de que comprenden la confusión y todo lo que ha creado este tema y bueno pues lo que estamos hablando del timing ahora Hans haciendo trampas en chess.com hablan primero de la entrevista famosa entrevista de 2022 donde él decía que sólo había hecho con 12 y con 16 años y dice bueno como discutiremos abajo nosotros no estamos de acuerdo con este con este estamento con estas frases y bueno dicen que tienen un gran sistema para detectar y todas las cosas que no es algo sencillo no sabemos cuál es pero que es algo más que el revisar algunas cosas algunas jugadas luego veremos entonces las las evidencias y aquí hacen un un resumen bastante duro en esta tabla vemos bueno vamos a omitir los torneos de 2015 y 2017 para centrarnos en los de 2020 y aquí ponen las partidas que se juegan en el match y las partidas que posiblemente haya habido trampas y bueno básicamente quitando process league algunas partidas luego contra narodisky 14 de 14 en un martes de titulados 10 de 10 contra cricor 16 de 16 contra paravian 8 de 8 contra nepo 7 de 7 y bueno prácticamente contra todos hasta en un match privado contra benjamin bock así que bueno pues concluyen que posiblemente ha hecho trampas en más de 100 partidas en chess.com dice que bueno pues que tenía ya 17 y que estaba streamando estaba en directo en 25 de esas partidas dicen que bueno que King Riga independiente experto en la atención de trampas ha expresado su creencia que Hans había hecho trampas durante 2015 2017 y también numerosos otros encuentros en 2020 y muestran aquí un email se ve muy pequeñito pero dice estoy de acuerdo que hizo trampas en 2015 2017 y los 5 matches que hemos dicho contra Nepo me quitarían Bok Narodisky para bien así que bueno pues esto es un golpe tremendo ¿no? porque obviamente pues pues Hans Niemann se había dicho que solo en partidas un poco aleatorias con 12 y 16 años y pues los sistemas de detección de trampas también pues Kenneth Reagan doy por hecho que lo han revisado muy bien están muy seguros de que ha hecho trampas y no en una dos partidas no en uno dos matches sino en 100 partidas el encuentro es muy importante y con dinero de por medio y hace solo un par de años a mí me cuesta mucho defender aquí a Hans después de esto me parece que es un golpazo encima de la mesa un golpe tremendo a la reputación de Hans Niemann y que debe tener consecuencias bueno luego ponen una conversación aquí de de Slack donde donde hablan con él se hacen una cuenta y que que bueno donde dice Hans va que que cerró la cuenta ¿no? que su propia cuenta lifting de van así que bueno pues lo que no entiendo es si 2020 en 2020 Hans que no 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 entiendo que en 2020 tenga Hans estas conversaciones con Danny que las están marcando aquí las están enseñando le hayan explicado que se lo iban a cerrar han mandado ahí un email todo queda por escrito y él luego en una entrevista no menciona esto ¿no? bueno le dan la oportunidad de volver reconociendo todo esto y por qué y por qué cuando en 2022 es decir en la otra entrevista pues no menciona no menciona esto que obviamente estaba al tanto podéis ver los escritos es decir ocultó se lo ha olvidado no no pero tampoco entiendo que mientas en algo que te van a pillar seguro ¿no? porque pasó pasó entonces no entiendo muy bien por qué ocultó esto y la verdad es que no entiendo nada del comportamiento de Hans Neiman al respecto bueno ahora dicen cómo detectamos las trampas y bueno ponen explican un poco su sistema comparando quitando algunas jugadas fáciles de apertura de los finales los momentos críticos con un panel de expertos comparándolo con otras partidas del mismo jugador y también de poderes de la desafuerza bueno tendrán un sistema como digo bastante entrenado bastante fiable supongo que si han revisado todas las partidas con un equipo de expertos no van a dejar cosas al aire nunca se supone que es 100% pero yo doy por hecho que es con un 99% de posibilidades que esté todo correcto por lo menos en alguna de las partidas y bueno pues básicamente hablan un poco más del sistema antitrampas que es que es muy bueno que es muy bueno un poquito de de flores y también bueno del problema de las trampas creo que esta parte si no me lo veo mal sobra un poco no sobre bueno no sobra también lo podéis leer como digo en los enlaces que vamos a poner y te hablan bueno pues de los sistemas antitrampas de la fuerza y y bueno del pone cuando admitió hacer trampas en 2020 Hans tenía el título de MI con al menos una norma de gran maestro y el bueno la fuerza que había mostrado es de 85-50 esto lo explican un poco arriba es bueno pues lo más alto posible es es 100 y y que 90 pone que es la mano más alta que hemos visto en un jugador de élite en en ritmo clásico así que bueno pues una marca de 85 pues es una es una locura aquí es curioso que ponen una tabla con el elo de gente que ha admitido hacer trampas realmente si supiéramos la fecha hasta podríamos buscarles 2640 alguien de 2686 con un nivel altísimo como digo si ellos tienen comprobado que más de 90 ritmo clásico o sea que 90 ritmo clásico ya es lo más alto que ha visto un jugador de élite si a rápidas tienes más de 90 o como que han visto 85 realmente es algo sospechoso aquí vemos todos todos los celos aquí marcado con Hans Niemann vemos que hay gente que no se ha cortado con 2640 que le ha metido ahí mucha máquina y aquí tenemos la lista como digo esta es igual alguien se pone a buscar elos y puede encontrar más los nombres me sorprende que saquen todo esto bueno se pone que hay jugadores del top 100 y que luego bueno vamos a ver más adelante otros documentos al final bueno finalmente pone que las trampas sobre el tablero no han sido una prioridad en 6.com que obviamente pues se centra en las trampas que se hacen online y que se centra en los controles que van de 1 minuto a 60 en las partidas clásicas eso por supuesto cambia un poco todo sin embargo los más jugadores tal 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 incluso con con las máquinas y estas cosas nosotros queremos que tal la metodología puede ser puede ser usada tal bueno que bueno pero otra vez que no se están centrando en eso bueno puesto un poquito de cualquier cosa y también bueno dicen que hacer trampas en vivo es más difícil que online y después de eso después de decir que no es su especialidad estas cosas hablan no vamos a ver que dicen del aumento de elo de el ascenso de Hans desde jugador de MI a lo que es hoy 2699 incremento de fuerza aquí lo tenemos bueno pues vemos que lo comparan con otros jugadores y básicamente eso ganado cada año es mayor veo que el de Keimer el de Buquesi otros super talentos ¿no? en comparación tal así que pone que bueno que más que ha mejorado más que el resto lo que lo que no es tontería básicamente pone que ha mejorado mucho más que otros jugadores de nuevo sacan pues más gráficos comparando con el resto la verdad que son comparaciones donde quieren señalar que es extraordinario lo que ha subido el nivel de juego y el elo de Hans en los últimos tiempos ¿no? bueno de nuevo esto es poner sospechas sin que sean evidencias ¿no? como dice como señalamos en la en la figura E bueno señalan que esta tipo de gráfica no suele ser habitual es decir que tienen una subida y aquí un estancamiento durante tres años otra subida tres años sin subir otra subida dicen que esto no es normal aunque bueno también está en la pandemia y cualquier cosilla ¿no? dice comparado con otros fenómenos la verdad es que hay un millón de líneas aquí de colores no acabo de enterarme de que están haciendo creo que este es Hans que va subiendo por aquí supongo que indican que ¿qué pasa? hay alguien que se entere bien con tanta línea de haber puesto un poco menos que es excepcional y lo comparan con otros jugadores aquí bueno va a hacer una tabla con cuando se hace la gente gran maestra los mejores dicen que normalmente si no eres gran maestro ya casi con 14 años es muy difícil llegar arriba del todo bueno eso ha sido básicamente pues que estadísticamente es sobrenatural lo de Hans luego análisis data análisis ¿no? ¿cómo es la fuerza en el tablero de Hans comparado con otros jugadores? aquí le tenemos en medio las partidas jugadas desde 2022 contra jugadores con más de 500 consistentes en al menos 20 jugadas analizadas bueno le tenemos ahí un poco a mitad ¿no? de de todo a ver pone distribución fue la subida de Hans en fuerza están diciendo en fuerza en la calidad de las jugadas ¿no? el rating subiendo de 2.500 a 2.650 una natural progresión natural pone que no indica nada lo comparan con otros y creo a ver vamos a ver apéndice cada evento tal representa a pesar de Hans teniendo muchos eventos con puntuaciones muy altas de fuerza lo que hemos visto antes eso representa con solo una simple partida y en revisión manual no lo encuentran entonces remarcable según entiendo ha jugado Hans un número unusual de partidas perfectas que es lo que se iba diciendo por ahí pues eso lo ponen que en online hay gente que lo ha sugerido dice que han bueno han estudiado bien el caso y han decidido que los análisis de de estos vídeos online de la gente que ha dicho esto que no que no tienen el estándar que ellos exigen el análisis hablan de nuevo que bueno pues las partidas desde 2020 contra jugadores de más de 2 500 fueron insuficientes no sé si habría tanto con más de 2.500 habría que haberlo pero aquí le ponemos bueno pues en un punto no extraordinariamente largo ni especial en conclusión mientras nosotros definitivamente no podemos desprobar que sea natural nosotros nos hemos indicado no no encontramos indicios que sugeran nada extraño no viene a decir aunque sí que el paso jugada jugada en manual hay algunas cosas raras estadísticamente no hay nada sospechoso no así que bueno eso es importante Hans 7 te reviene el bueno que miran las los torneos donde ha hecho un resultado muy grande muy bueno tanto en fuerza como en ranking tal nunca han sido responsables de monitorizar torneos en vivo en el tablero como ya digo no a su función y luego bueno vamos a ver luego en el apéndice 3 a ver qué se cuentan la sin que field cap y la partida con magnus kalsen bueno llega la partida con magnus vamos a ver qué se cuentan Hans explicó que no fue nada especial que magnus jugó mal y que medio grosamente había mirado la apertura de hecho magnus bueno pues había jugado explicar un poco la apertura que había jugado un par de veces bueno esto ya hemos hablado muchas veces también que se había jugado scxd4 y luego bueno que los análisis de después pues fueron dudosos por decir de alguna forma ese dama h4 que se dejaba una pieza y bueno pues dicen que es un poco extraño que ese análisis lo que dice ahí dependiendo de la preparación de que es un poco extraño para una preparación de ese nivel bueno yo creo que también te puedes confundir en el momento tampoco lo veo yo tan tan claro dicen que después de la ronda 3 se fue lo de los 15 minutos de la ronda 4 a 9 Hans alcanzó una fuerza de 86 con 31 en las primeras tres partidas su fuerza fue 97 17 es decir jugó mucho mejor en la sin que field en las tres primeras rondas que después de ganar a magnus que después de esos 15 minutos no bueno parece como muestran aquí que tampoco es tan extraño vemos que por ejemplo Firuza empezó jugando 88 acabó jugando mejor hay cambios no sé hay otros un poco estándar no lo veo tan tan importante no sí que parece que Hans de hecho fue el que peor jugó en fuerza en la segunda mitad del torneo curioso que fue muy parecido a como jugó magnus en las tres primeras rondas y bueno pues también que decir que penséis lo que penséis estaba en un estado emocional bastante fuerte no obviamente con todo lo que está pasando bueno ahora hablan de que magnus de lo que dice que se sentía que Hans no se está esforzando en la partida en momentos críticos y tal y bueno lo comparan que puede ser un poco raro conclusión después de que Hans gane a magnus y magnus abandone la sin que cap nosotros pues eliminamos a Hans la invitación de su torneo y magnus no habló con nosotros en avanzo en ningún momento básicamente influyen las decisiones y que magnus estaba actuando por su cuenta y bueno pues eso que dicen que aunque magnus no estaba coordinado con ellos ellos sentían que tenían que moverse también y que por eso se comunicaron privadamente con Hans que no era su intención que esto fuera público y que querían resolver las cosas en forma privada una vez que Hans lo hizo público pues entonces ya es donde ches.com entiende que también lo puede hacer público de esa forma salvan la duda que tenía yo al respecto de por qué ahora se están señalando tanto estas cosas que en teoría deberían ser en privado ellos entienden que fue Hans el que rompió el secreto de las comunicaciones por decir de alguna forma bueno pues básicamente dice que que su investigación la investigación de ches.com demuestra que ha hecho trampas en por lo menos 25 partidas retransmitidas y más de 100 partidas en ches.com cuando él tenía 17 años que creen que es un jugador muy fuerte con mucho talento pero que eso es lo que creen ¿no? y que bueno pues y que no básicamente no demuestra nada en el tablero y que el comportamiento de Hans en el tablero y online debe ser completamente diferente que esto debe ser tomado en consideración que comparten sus estas investigación con la FIDE bueno básicamente que sean lo mejor para Hans lo mejor para Magnus lo mejor para el ajedrez pero que esta es la cosa ¿no? y ahora vendrán los apéndices que nos darán un poquito más de información ¿no? se han sido 20 páginas como de introducción y ahora bueno un poquito de datos con bueno las partidas jugadas según el nivel aquí vemos pues eso que sobre 90 tiene bastante sí supongo que lo comparan con otros jugadores bueno vemos que también varias quien es este Jeff Rision otro tipo de de gráficas bueno comparando con otros super talentos no sé si esto es tan relevante es lo que venía antes más musete pues jugando mejor que el resto hay más cerca del 100 pues lo que tiene campeón del mundo ¿no? aquí buques también vemos el juego tremendo ¿no? interesante estas gráficas las podríamos de hecho discutir otros días para discutir la fuerza de los jugadores y su futuro este apéndice 2 pues de nuevo comparan la edad y la fuerza aquí vemos la edad como va aumentando también la fuerza con alguna partida así excepcional otras por debajo bueno más o menos otras parecidas aquí la de Magnus Carlsen también la gráfica la verdad es que las gráficas muy pobladas por encima aquí y aquí algún salto menos pobladas más por debajo y algún alguno puntual últimamente vemos que Hans a partir de los 17 con una fuerza tremenda ¿no? y varias partidas por encima del del 90 y bueno pues más un 7 también demostrando el nivel de juego ¿no? como digo bueno las comparaciones en este caso pueden bueno pueden guiar pueden ser graciosas pero no sé si vienen tanto a cuento ¿no? cuidado con Guques que el tío no llega ni a rellenar la gráfica ni ya metiendo aquí muchas partidas por encima del del 90 de fuerza Sarin un poquito menos Van Forest Jeffrey hombre el amigo Roussis el amigo Roussis ya sabemos Roussis hizo trampas en su momento se le se le yo se le baneó y aquí vemos bueno tiene alguna partida extra aquí muy buena muchas por 90 en ese caso pues una persona que se encontró que hacía trampas ¿no? bien y aquí bueno pues señalan algunos torneos donde supongo que quieren decir que hizo una una performance buenísima una actuación tremenda la verdad es que el informe es muy muy detallado señalando igual algunas partidas concreto ¿no? y a ver ¿qué más? aquí los emails el primero de las cosas que hemos hablado ¿no? cuando le informaron que le quitaban y aquí el email que le mandan con básicamente lo que ya hemos contado ¿no? donde hicieron trampas de donde creen que en el match que hicieron trampas y aquí ¿qué pasa? sí aquí van los comentarios con el equipo de trampas donde ponen que lo ven claro a pesar ¿no? como decía eh y sí pone que a pesar de ser fuerte no sé qué 8 de julio de 2020 pues sí todos los los emails que se cambiaron en el momento sobre las trampas ¿no? de de Hans y bueno ya terminando aquí y aquí hola gracias por la segunda oportunidad por supuesto prometo no volver a romper las reglas esto bueno no ponen trapan los nombres pero doy por hecho que que son los de los los de Hans ¿no? donde lo lo reconoce y hasta aquí todo no sé qué os ha parecido a mí me parece un golpe tremendo la reputación de Hans donde se reconoce claramente se señala que hizo trampas en 2020 él ya lo sabía todo esto lo habló pero siguió para adelante siguió para adelante eh doy por hecho que si solo este informe son de 2020 ya eh sin hacer trampas en los torneos que jugara online más adelante digamos que seguramente en 2021 y 2022 haya tenido partidas las se han revisado y no haya habido nada pero en 2020 pues pues su comportamiento fue de un tramposo muy serio alguien que hacía trampas en un unos encuentros eh muy importantes para mí aunque sea online pues qué voy a decir yo que me dedico a a comentar torneos online todos los meses eh para mí es muy muy grave porque sea online no le quitaría ninguna pizca de de importancia y me parece que es eh algo que tener muy muy en cuenta como hemos visto también dejan la sospecha de que el progreso es muy grande dejan algunas sospechas de cosas que ya hemos hablado también de que al pasar las jugadas uno a uno pero no aportan más que esas sospechas y dicen que no hay ninguna evidencia directa en lo que es las trampas en el tablero que esperan que la FIDE se encargue de ello que aportarán todo lo que tienen pero como digo no hay una evidencia de que Hans Neyman haya hecho trampas en el tablero si que hay muchas sospechas algunas seguramente más fundadas que otras como también aquí comentan ha habido muchos estudios mucho contenido online que ellos mismos piensan que no tienen los estándares necesarios para ser recalificado incluso como sospecha ¿no? Veremos qué pasa respecto a las trampas en el tablero sin embargo pues ya puede ser dicho creo tras este informe tras ver que Hans además lo sabe y lo conoce que Hans Neyman hizo trampas en muchas partidas que es un jugador pues que la palabra cheater tramposo en las partidas online le vienen ajustado porque es lo que hizo en 2020 y veremos esto qué repercusiones tiene en el futuro lo que está claro éticamente moralmente es un golpe tremendo realmente la reputación de Hans después de esto creo que queda muy marcada y más tras esa entrevista donde bueno pues parecía tan creíble diciendo que sólo había hecho trampas con 12 y 16 años no consigo entender si él conocía todo lo de 2020 porque no no lo mencionó vale que era feo pero me parece aún más feo intentar ocultarlo en esa entrevista y que lo descubramos ahora con este informe tan exhaustivo de chess.com sin más creo que hemos hecho un buen resumen de estas 72 páginas seguramente sigan apareciendo cosas opiniones he intentado sacar muy rápido y como siempre espero vuestros comentarios espero que haya sido interesante este vídeo seguiremos informando de todo lo que rodee a Hans Niemann que mañana empieza el campeonato de Estados Unidos y lo estaremos siguiendo en 3.24 un saludo y nos vemos en otro vídeo hasta otra